Música Yo la vi otra vez, paradita ahí en la esquina Saben de que estoy hablando, esa que es mi vecinita Yo la vi otra vez, paradita ahí en la esquina Saben de que estoy hablando, esa que es mi vecinita Que bonita, que bonita, esa que es mi vecinita Música Yo le quería decir, que bonita, como se está muy bonita Ella se me chiviaba, me movía la colita Yo le quería decir, que bonita, como se está muy bonita Ella se me chiviaba, me movía la colita Que bonita, que bonita, esa es mi vecinita Que bonita, que bonita, esa es mi vecinita ¡Ay! 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 Yo le quería decir ¡Mosa! ¡Mosa está muy bonita! ¡Ah! Ella se me chiviaba ¡Ah! ¡Ah! Y me movía la colita ¡Ah! ¡Oh! Yo le quería decir ¡Mosa! ¡Mosa! ¡Mosa está muy bonita! Ella se me chiviaba ¡Ah! ¡Ah! Y me movía la colita ¡Qué bonita! 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 Jepa, jepa Esa es la de Gamiope, miope, 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 novia del segundo, loco, 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 loco Jejeje Andale, copia, que soy ese tambor viejísimo Y arriba el pueblo bajalero Y arriba el pueblo bajalero Sabrosito, sabrosito Jejeje Jepa, jepa Jepa, jepa Esa es la de Gamiope, miope, 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 novia del segundo, loco, 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 loco Aplaudan Jepa Jepa Aplaudan Aplaus Y que suene, que suene compadre Esa materia viejísima Esa materia viejísima Esa materia vieja 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 Y ya se va la embarcación Chiquitita Ya se va, ya se la llevan, ya se la van a llevar Antes de que se la lleven a su brazo voy a dar No quisiera estar con ellos, yo los quisiera mirar Pa' decirle que los quiero y nunca los voy a dejar Chiquitita Frijolito Frijolito, frijolito, que bonito frijolar Que bonitos ojos tienen, me los quisiera llevar Frijolito, par de ojitos, de quién son, de quién serán Me gusta lo negro de ellos y la joven que los trae En la puerta de tu casa hay En la puerta de tu casa hay una numeración Con un letero que dice ya se va la embarcación Frijolito, frijolito, que sabrosos son refritos Frijolito, frijolito, que sabrosos son refritos Y ya se va la embarcación Gracias.